6 y 10 y menos 20. 7 y menos 20. Se encabeza esta prueba de 1.500 al paso por la línea de meta. María Belén, el player de Castellón va a hacer su lanzamiento en disco. La primera vez que se encabeza esta prueba de 1.500 al paso por la línea de meta. Sigue la atleta del Piel a 2, Núria Llogueros, en primera posición, en un grupo todavía bastante compacto, a este segundo paso por línea de meta. Las atletas navarras en 6ª y 7ª posición, Ana Llorens y Eirán Tudoyo. La primera vez que se encabeza esta prueba de 1.500 al paso por la línea de meta. La primera vez que se encabeza esta prueba de 1.500 al paso por la línea de meta. Línea de meta, última vuelta para todas las participantes. Sigue la meta del Piel a 2, Núria Llogueros, encabezando la prueba. Y Ana Vega se pone a su espalda. Se estira el pelotón y las dos atletas del Piel a 2 se van hacia adelante, sacando unos metros a la tercera meta del Playas de Castellón. Gracias. Gracias. Bueno. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!